Queríamos hacer repaso a los internacionales y centrarnos sobre todo en una figura que está siendo una de las sensaciones de este inicio de campeonato en el Valencia Club de Fútbol y que ha recibido la llamada de Estados Unidos y ayer participó precisamente con su selección sumando 79 minutos en el encuentro entre Estados Unidos y Gales tenemos comunicación con un buen amigo, un conocido del Valencia Club de Fútbol ahora realizando las tareas de técnico asistente, nada más ni nada menos que en la selección de Estados Unidos y es Nico Estevez que está aquí con nosotros en VCF Media Radio. Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estáis? Nico, estamos en el día después de lo que para el valencianismo fue el debut de Junus Musa con la selección de Estados Unidos Barruntábamos ya la pasada semana esa posibilidad de que fuera convocado, se hizo oficial tenía la opción de jugar estos dos compromisos con la selección de Estados Unidos porque él es de origen neoyorquino y ayer primeros minutos para Junus Pues sí, la verdad que llevamos ya mucho tiempo trabajando con Junus para poder atraerlo a nuestra selección y bueno, creemos que tiene muchísimo potencial sabíamos que tenía potencial y lo que pasa muchas veces con los jugadores jóvenes nunca sabes cuándo van a explotar en el caso de Junus, pues bueno, él tuvo la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y creo que lo aprovechó muy bien y demostró su calidad y su capacidad y por tanto, pues bueno, nos hizo a nosotros también saber que estaba en un buen punto para explotar y que tenía la capacidad y la calidad suficiente para jugar con nosotros Es un chico que siempre transmite una energía muy positiva y bueno, yo creo que es un chico maduro es un chico que quiere llegar, que quiere hacerlo bien y yo creo que en ese sentido hace todo lo posible en cuanto a cuidarse, a descansar lo suficiente a estar centrado en el trabajo para poder conseguir sus objetivos personales El Valencia, cuando él llega, está jugando 1-4-4-2 en el primer equipo y también lo hace en el filial y por lo tanto, pues bueno, creo que las características que él tiene también se adaptan muy bien para poder jugar en ese sistema en banda y bueno, ahí encontró una manera en la que él pudo desarrollar su potencial y eso le ha servido para poder estar en el primer equipo Nosotros creemos que también tiene muy buenas cualidades para poder jugar en ese volante o interior en 1-4-3-3 o 1-4-1-4-1 y allí es donde lo pusimos y la verdad que muy contentos con el trabajo que hizo no jugando frecuentemente en esa posición en los últimos meses pero la verdad que se adaptó muy bien y lo vimos muy cómodo con balón y sin balón No sé si te hizo algún comentario o tú le hiciste algún comentario ayer después de esa primera participación con la selección de Estados Unidos ¿Cómo se encontraba? ¿Qué le dijiste? Sí, bueno, le dije que sí se había divertido, lo primero porque la posición en la que jugó la verdad es que participó mucho con balón tuvo muchas intervenciones y él me dijo, sonriendo como él hace que se había divertido mucho que había participado mucho y que hacía mucho tiempo que no jugaba en esa posición y que lo había pasado muy bien y yo le comenté así en broma bueno, espero que el míster que Xavi Gracia lo haya visto y también sepa que puedes jugar en esa posición que seguro que lo sabe pero que te está ahora poniendo en banda por necesidades también del equipo y él me dijo, sonriendo seguro que lo ha visto seguro que lo ha visto y a mí no me importa lo importante es jugar Nico, que ya sabes que como siempre para nosotros es un auténtico placer que cuando he ido comentando las últimas horas aquí en el club que íbamos a charlar contigo hay mucha gente que me ha mandado recuerdos entre otros el míster del Valencia Club de Fútbol Femenino José Vargas que me consta que tienes una muy buena relación con él y recibe pues en nombre de todos un fuerte saludo y un fuerte abrazo y sobre todo lo extensible para la familia de parte de todo el Valencia Club de Fútbol ¿de acuerdo? Muchas gracias Víctor y bueno, hago extensible ese saludo a todas esas personas que te han mandado para mí ese saludo la verdad es que es de agradecer y bueno, yo siento que el Valencia sigue siendo mi casa aunque no esté trabajando ahora allí pero bueno, pasé unos años maravillosos conocí a personas maravillosas y la verdad que siempre es de agradecer que te envíen esos saludos y os lo envío y también un saludo a todo el valencianismo y mucha suerte en la temporada